¡Hola, buenas! Bueno, hoy voy a hacer una acarrillada de cerdo con salsa. Tenemos la acarrillada, un kilo aproximadamente, un poquito de sal, 50 de coñac y 100 de vino blanco, laurel, una cebolla, ajos, 3 zanahorias, un poquito de pimienta y aceite. Primero vamos a salpimentarla y la doramos. Bueno, ya tenemos la acarrillada de charlazay y la pimienta, tengo un poquito de aceite y la doramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos pelando la zanahoria. Vamos a la vuelta. La doradita ya, la dejamos que dore por el otro lado. Bueno, pues ahora le añadimos la cebolla. Y ahora... Lo dejamos que se dore también la cebolla un poquito. Y después, a continuación, le añadimos la zanahoria. Una vez que esté dorada. Yo la he puesto pequeñita, pero también la podéis poner más grande y después la podéis pasar, triturarla para que quede más espesita, ya según el gusto de cada una. Vamos a poner un poquito de masa. Vamos a poner la cebolla y la vamos a tapar. La dejamos un poquito. Bueno, pues ya tengo la cebolla doradita y voy a añadir la zanahoria. Le pongo la hoja de laurel. Y le voy a añadir el vino blanco. Y un poquito de coñal, 50. Dejamos que evapore el arco. Y después la cubrimos de agua. El vino blanco que quede suave suave por el vino. Y así botas mental cebolla. ¡Suscríbete! 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 con agua. Lo dejamos por lo menos 45-60 minutos, una hora más o menos. Hasta que esté bien tiernecita. Vamos a taparla. Y cuando empiece a hervir le quitamos un poco de intensidad. Para que no se haga muy fuerte. Bueno, pues ya está lista. La he tenido una hora y media. 90 minutos. Y ya está tiernecita, la vamos a apagar y la vamos a emplatar. La podemos acompañar con unas patatas fritas o con verduras, como queráis. Espero que os guste. Dadle a like y suscríbete. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!